¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, ahorita vamos regresando a la ciudad y nos dirigimos hacia la parte del oriente, estamos ahorita aquí en el poniente de la ciudad, estamos sobre Fundación Reforma y pues vamos a hacer un pequeño roll y un recorrido para llegar hacia lo que es el parque ecológico. Así es que chavos acompáñenme y vamos a ver el intro. Pues bueno, como decías, vamos aquí sobre Fundación Reforma y vamos a dirigirnos hacia lo que es el parque ecológico, chavos. Pues bueno, aquí esta es la prolongación, como ya les comenté, de la Avenida Reforma que pasando el 16 de septiembre o 5 de mayo se convierte en Juan de Palafox y Mendoza. Aquí en esta parte de la ciudad pues vamos a encontrar otras colonias que colinan con el municipio de Huautlancingo y posteriormente esta misma se va a convertir en Boulevard Forjadores. Entonces, bueno, esta avenida que es la prolongación de Reforma es la contigua a lo que es la Colonia La Paz y nos da acceso a lo periférico interno de la Colonia La Paz que se llama Teciutlán. Es la Boulevard Teciutlán, se divide en Teciutlán Norte y Teciutlán Sur. Y bueno, ya hay calles aledañas que pues van dando de nombre de acuerdo a los municipios del estado de Puebla. ¿Qué es lo más relevante de esta vialidad? Una, pues porque aquí entran todos, 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 todas las rutas que van desde el centro de la ciudad de Puebla hacia San Pedro Chuluda, San Andrés Chuluda, obviamente a Huautlancingo y todas las colonias y todas las juntas auxiliares correspondientes a estos municipios. Algo importante que hace ya algunos años lo que era la recta federal a Chuluda, que ahora es Boulevard Forjadores, pues era una zona donde pues literalmente cuando salías de la vía de Puebla 5 hacia allá, sentías que habías llegado a un pueblito y no tiene mucho, estamos hablando de unos 20, 25, cuando mucho, 25 años. Entonces, ¿cuándo? Pues todavía la zona de esta carretera, pues era únicamente de dos carriles, unos de ida y unos de regreso, y pues estaba rodeada de arboledas muy, 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 muy viejos que pues, desafortunadamente, pues desaparecieron todos sus árboles, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Este es el precio de la modernidad. Ahí, este Mario Marín fue el que comenzó a modernizar, y bueno, pues ahora es una vialidad muy transitada, hay mucho tráfico, algunas de las partes de esta misma vialidad que ya se convierte en forjadores, pues ya está muy dañada. Pero bueno, vamos a hablar lo que es la prolongación reforma, y bueno, aquí lo interesante es que tenemos esta placita que está aquí, que es donde está la suburbia, que es hacia mi mano derecha, arriba. Y bueno, hubo un momento en que esta plaza, pues, era uno de los centros, pues, de reunión, vamos a llamarle así, aunque pues casi no ha pegado mucho, porque no podría decirlo, es que es una buena vialidad, aquí tenemos la estación de la ruta, ya la acabamos de pasar, pero casualmente como que no, no, no pega esa plaza, de hecho, ahí hay un Walmart, donde pues casi la gente que vive aquí, alrededor de la provincia de Japón, pues, viene a comprar. Y bueno, este edificio que vemos enfrente, a mi lado izquierdo, es el edificio empresarial, donde están las oficinas de Canacintra, la cámara nacional de la transformación, y vamos a cruzar lo que es la diagonal de Censores, que es otra de las vialidades, ahí donde va el carro blanco, ahí donde va pasando, es otra de las vialidades que son de las más interesantes en Puebla, y hasta ahí se oye los churros, a ver si lo alcanzan a escuchar. Pues qué caray, como vieron ya, hasta acá anda el señor de los churros, churros, los baratos azucarados, bueno, también, es que ese señor anda por todas las colonias de la ciudad, con su perifoneo, pues, obviamente, pues, el que no vive en Puebla y no ha escuchado ahí, es de los churros, pues, porque no lo conoce, no vive en la ciudad de Puebla, así de simple. Y bueno, les comentaba que aquí este edificio empresarial, pues, obviamente, es donde alberga las oficinas de varias representaciones de los sectores empresariales, desde la transformación, la metromecánica, la marmodera, etcétera, etcétera, hay muchas ramas de la industria que tienen aquí sus oficinas. Y bueno, este boulevard, que es el boulevard prolongación de reforma, hace intersección con lo que es Diagonal Defensores, y cruzando la calle, deja de llamarse Diagonal, perdón, deja de llamarse Renovación Reforma, y precisamente a partir de aquí es donde se convierte ya en Calle Reforma. Y como ustedes están viendo, hay muchas, muchas tiendas donde se venden refacciones para auto, y también vamos a ver por aquí, que hay algunas tiendas donde venden motos, que son talleres donde arreglan motos, y venden motos, motos que traen de importación, obviamente casi todos son bienes de Estados Unidos. Y cosa curiosa, por aquí alguna vez, buscando una motocicleta que me quería comprar, encontré una Goldwing, una Goldwing de Honda, que estaba muy, muy, muy económica, querían 160 mil pesos, y era una Goldwing, donde dos mil dieciséis o dos mil quince, algo así, no recuerdo si, pero estaba, estaba bien. El único problema es que, pues, ya estaba muy correteada. Ya, 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 yo creo que el motorcito ya no va para más, y no, ya no me animé. Lo que sí, pero ya saben que cuando compren una motocicleta, fíjense bien qué es lo que están comprando, sobre todo si no es la agencia. La agencia, pues, tiene la garantía. Pero si lo compras en la calle, o cualquiera, los que se anuncie allí, en Mercado Libre, hijo de aguas, eh. Luego también pueden ser de Roberto. Pero, bueno. Otra de las características de esta calle, es que aquí está el Instituto Nacional de Migración, que llega a la esquina, nos vamos a ver a mano derecha, llegando al semáforo, ahí está el Instituto Nacional de Migración, donde, pues, este mero, ahí está, ahí se ve donde está el micro, que es el Instituto Nacional de Migración, donde, pues, todos aquellos que no son ciudadanos mexicanos, y que quieren tramitar sus visas de trabajo, o sus permisos de trabajo, o tienen que tramitar el formato, creo que es FM2, o algo así, o ED2, no recuerdo precisamente, pues aquí, en esta mera esquina, donde el Instituto Nacional de Migración, pues, les va a extender esos permisos. obviamente, aquí también, en estas oficinas, pues, pueden tramitar la ciudadanía, para que, igual se conviertan, en mexicanos, porque brothers, ya somos brothers todos, no importa la nacionalidad, todos somos brothers. Y bueno, pues, en esta calle, como les comentaba, pues, perdón, me dio fe, la adoquín, y hablando de la adoquín, de estar súper mega resbaloso, está todo lleno de aceite, ya está muy liso, este, la adoquín de esta calle, ya tiene un cambio, cuando menos tiene, unos 15, 16 años, el uso constante, y hoy, que es festivo, imagínense, hay tráfico, cuando no es festivo, y es un día normal, la cantidad de tráfico, que pasa por acá, pero, bueno, está bien, continuemos, entonces, llegando a la otra esquina, aquí lo van a ver, a mano derecha, aquí es ahora, la Secretaría de Cultura, y antiguamente, esto fue una presión, una prisión, no me acuerdo, cómo se llamaba, esta parte, pero bueno, hoy es la Secretaría de Cultura, donde, pues, están las oficinas, de todos aquellos, funcionarios estatales, que se dedican a, fomentar la cultura, en nuestro estado, y este es uno de los edificios, más icónicos, porque, pues, independientemente, de que ahora, es el Instituto de Cultura, el Instituto Cultural Poblano, también antes fue, una presión, y antes fue, llamada también, como cuartel, y por cierto, aquí, en esta misma cuadra, está, el Museo del Ejército, y que también, los padres, que tengan, la oportunidad, visiten el Museo del Ejército, está interesante, y bueno, aquí a mi, mano derecha, pues, es el Paso Bravo, y en la esquina, está el reloj, de El Gallito, entonces, aquí, este reloj, ya también es muy, muy, muy antiguo, sigue funcionando, es uno de los relojes antiguos, de época de la colonia, que sigue funcionando, según recuerdo, yo cuando era niño, allí había, un zoológico, había animalitos, pero bueno, estoy hablando, de 1974, 75, ya no había tantos, como cuando me decía mi papá, que, desde joven, andaba por ahí, este, dando vueltas, y, pues, había un zoológico, más completo, y había juegos mecánicos, la historia de aquí, de esta calle, de Juan de Palafos, y, o, de Avenida Reforma, es que, cambia de nombre, cuando, se canoniza, este, a Juan de Palafos, y Mendoza, imagínense, hace cuantos años fue eso, y, se le da, este nombre, a partir de, lo que es, la calle 5 de Mayo, y, o, la 16 de Septiembre, hacia el Oriente, aquí vamos a dar vuelta, porque, está cerrado, y siempre, el tráfico, se pone de apeso, por allá, llegando, al Zócalo, aprovechando, pues, vamos a pasar, por lo que es, el Congreso del Estado, que está, sobre las 5, Poniente, y, llegando, entre 3, y, pues, la 3, este, sur, y, la calle, 16 de Septiembre, pues, si no más, recuerdo, también, el Congreso, edificio, como tal, ya tiene, muchos años, no recuerdo bien, si es de época colonial, o de época, de la Guerra de Reformas, voy a investigarlo, y se los comentaré, posteriormente, porque, pues, la verdad, ahorita, no recuerdo, lo que sí recuerdo, es que, dentro de, las instalaciones, de lo que es, el Congreso del Estado, eh, tiene, unos adornos, del tipo, eh, arabesco, como se llama así, muy barroco, entonces, si es ese, si es ese tipo, pues, yo estoy calculando, que, pues, sí, debe de ser, cuando menos, el edificio, posterior a los años, entre 1800, y 1850, por ahí, y si no, pues, va a estar entre 1700, y 1800, porque es una de las construcciones, más antiguas, no recuerdo exactamente, la fecha de la construcción, pero, siendo que estamos, en el, centro histórico, pues, bueno, la arquitectura, nos va a decir, más o menos, pues, sí, que es de época, de la colonia, aunque, bueno, está remozado, y tiene elementos, también, de lo que es, la época, de la revolución, pues, es que no recuerdo, exactamente, bien o duda, y la arquitectura, externa, es diferente a la interna, y tiene, por ahí, también, algunas añadiduras, ya más modernonas, no se, digo, lo repito, lo voy a investigar, y posteriormente, se lo, dejaré, saber ahí, en uno de los comentarios, y bueno, esta calle, que ya es la 5, nos va a sacar, directamente, a un costado, de catedral, que por cierto, pues, hay una historia, muy bonita, ahí de la catedral, que da origen, a lo que nosotros, ahora llamamos, Puebla de los Ángeles, con la campana, Mariana, una de las torres, que tiene, y que según, cuenta la leyenda, una campana, que, estaba muy pesada, que no la podían subir, y posteriormente, bueno, pues ya, apareció, según, cuenta de leyenda, ya colocada, en el campanario, donde, ahora se llama, la torre Mariana, es una leyenda, muy alta, acuerda, que Puebla, es una de las ciudades, coloniales, que tiene, una cantidad, impresionante, de leyendas, y además, de esta leyenda, de la, de la campana, Mariana, también tenemos, aquí a dos calles, vamos a llegar, a la esquina, de la dos, que es el siguiente, semáforo, y hacia la mano derecha, también está, lo que es, edificio del Sol, de Puebla, y ahí, en este edificio, se reconoce, como, la casa, del que, del que mató, a la bestia, porque se supone, que en la época colonial, aquí, donde estamos, en esta esquina, hacia mano izquierda, llegando a la esquina, exactamente, sería la calle 3, perdón, en la calle 3, y, entre la 2, y la calle, este, no, entre la 4 y la 2, precisamente, entre la 4, entre la 4 y la 2, y, bueno, se supone, que la leyenda, dice que, pues, alguna bestia, andaba, haciendo destrozos, y el dueño, de esta casa, que ahora, es el de Puebla, recién la recompensa, al que matara a la bestia, y la recompensa, era la mano de su hija, y que, iba a heredar su fortuna, entonces, pues, ahí hubo un caporal, que, pues, la armó de valor, y mató, allá de la bestia, no sabemos exactamente, qué era de la bestia, si era un enorme montaña, o era un lobo, un coyote, no sé, estamos hablando de 1500, pues, cuando menos de 1531, que se fundó la ciudad, para arriba, entonces, no sabemos exactamente, cuál era la bestia, porque no, no recuerdo bien, la leyenda, pero, pues, es una de las leyendas, más, más bonita, y aquí, en el barrio de Analco, pues, históricamente, eh, de los sapos, que es la plaza, que acabamos de pasar, pues, es el lugar de los antros, y aquí también, a mano de izquierda, pues, hay varias placitas, que, ya se pusieron de moda, en lo que son las casas, o las casonas, antiguas, en parte ya, todo esto, aunque se parecen, en casas residenciales, no, son plazos, donde hay cafecitos, hay, pues, lugares para, venirse a, a divertir, y a con beber, un ratito, y, la verdad, quedaron muy, muy bonitos, y bueno, esto ya es, el parque de Analco, donde, pues, normalmente, se pone un tianguis, o se ponía un tianguis, los fines de semana, ahorita, por pandemia, pues, si se ponen, se ponen muy poquitos, y, pues, sí, también, los instalados, en la torre, a la economía, aquí, se ven, un poquito de, de lo abandonado, que ya se ve, aquí, el parque de Analco, pues, por la pandemia, y, por ahí, en un videíto, lo que hice, de, de Facebook, les comentaba, que aquí, hay varias universidades, habíamos contado, cuatro o cinco universidades, donde está, la libre de psicología, y, pues, también, la pandemia, nos ha hecho, padecer, y, bueno, chavos, pues, hasta acá, les dejamos, este pequeño recorrido, espero que, haya sido, alguna información, de utilidad, ya saben, como siempre, muchas gracias, por acompañarnos, seguimos trabajando, con derechos humanos, como siempre, seguimos trabajando, en el Free Trade Biker, para poder hacer, estos videos, les agradezco, mucho su atención, y, al haberme acompañado, en este, breve recorrido, les mando, un super mega, gran abrazo, chavos, portense bien, cuídense bien, contribuyen su equipo, de seguridad, y, nos estamos viendo, adiós, Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.